El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Palmeiras vs Botafogo que corresponde al partido de vuelta de todo octavo de final de la Copa Libertadores 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina será transmitido por Foxx2 mientras que en Estados Unidos será transmitido por Ben Sporestra como también por Fanatics y Fugotv en Chile será transmitido por ESPN5 al igual que en el resto de los países de Sudamérica y en los países de Centroamérica como también Sudamérica será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!